Un tema que de alguna manera en la tarde de ayer se mencionó y está relacionada con la correcta aplicación de la política de sanciones. Política de sanciones que como bien se refleja en el informe, más allá de esos números, nosotros tenemos que ir a la esencia de la aplicación de esta política. Porque la política de sanciones tiene como función ser preventiva y educativa. Y hoy eso nos está reflejando así. Nosotros cuando analizamos en la provincia veíamos, como nos decía la compañera secretaria del municipio de Madruga, que a veces se hacen los análisis después que pasan las cosas. Y esa no es la esencia de la política de sanciones, tiene que ser educativa. Y si nosotros somos compañeros y estamos en el núcleo del partido, tenemos que ser más proactivos y tenemos que decirle a los compañeros las eficiencias con tiempo para no tener que después llegar a sancionar. Y no solo sancionar, sino perder militantes, perder cuadros, porque eso es lo que nos está sucediendo cuando no aplicamos correctamente la política de sanciones. Es una responsabilidad en aquellos lugares donde hay comité de centro, que nosotros previamente al municipio, nosotros estemos velando porque se cumplan también estas cosas. Y evidentemente en muchas situaciones nos ha ocurrido que hemos tenido que indicar reanálisis a los núcleos del partido porque ha habido blandenguería a la hora de hacer los análisis y a la hora de decidir cuáles son las medidas a aplicar a la militancia. Y consideramos que eso era un aspecto en el que podíamos de alguna manera tener en cuenta. Nosotros no podemos ejercer el trabajo político de lógico solamente desde lo que ya se logró. Esos son incluso logros adquiridos que las nuevas generaciones nacen con ellos ya y tenemos que defenderlos. Y es la principal misión, defender las conquistas de la revolución. Pero tenemos que también ir a las expectativas de las personas. Y el pueblo tiene un grupo de expectativas que son lógicas, es la dialéctica de la vida, que hacia ahí tenemos que también nosotros concentrar el trabajo político y lógico. Y que esas expectativas también se generan de la influencia. Una de las fortalezas y quizás la fortaleza más grande que nosotros tenemos son ustedes, comandantes. Es Fidel, es el legado de Fidel. Es el legado de usted, de Raúl, de la generación histórica. Y que eso tenemos que utilizarlo en el trabajo político y lógico. Porque en el mundo es un problema para cualquier organización política la ética de sus dirigentes. Que se corrompen, que los engañan, que van a un grupo de partidos que lo que aspiran es al proyecto electoral. Y cuando llegan al poder traicionan incluso a sus electores. Y en el caso cubano nosotros tenemos que darle todo el valor que implica lo consecuente que fue la generación histórica. Con los propósitos que tuvo, que los llevaron a la lucha y que los llevaron al combate. Y cómo ha sido consecuente con todos sus ideales. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que reforzar de verdad en el combate diario. Nos parece que es muy importante referirnos al trabajo del barrio. Que ya fue de una manera u otra abordado en el día de ayer. Pero quisiera profundizar en algunas ideas sobre eso. Sobre todo en la necesidad que tenemos de fortalecer el trabajo del partido en los barrios. Porque es allí donde se nos concentran ahora los problemas principales. Siempre ha sido así. En el barrio está todo el mundo. Está el bueno, está el regular y está el malo. Pero ahora en tiempos de pandemia, pues todo se ha complejizado allí. Y realmente el trabajo político allí tiene que ser muy fuerte. Con los factores del barrio y con el propio partido trabajando en eso. Y por eso me parece que hay un elemento que se dijo aquí ayer por el compañero de La Habana. Que es muy importante retomar. Y que usted lo dijo. Que es el funcionamiento de los grupos de militantes activos en el lugar de residencia. No funcionamiento, porque está claro que no es una organización. Pero hay que retomar ese trabajo.